Como Presidenta de la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan, quiero transmitir nuestro saludo en ocasión de conmemorarse el Día del Magistrado Judicial. La labor que desempeñamos es una labor que tiene gran responsabilidad, porque significa ni más ni menos que garantizar el efectivo goce de los derechos a todas las personas, en virtud que la dignidad de la persona implica. Sin duda, esta labor que siempre ha sido caracterizada por la responsabilidad, la imparcialidad, la independencia, la objetividad, ha visto en estos tiempos que asumir grandes desafíos. Cómo garantizar el efectivo goce de esos derechos y garantizar el servicio de justicia en estos tiempos de pandemia. Un desafío que más allá de tener que pensar en la gestión jurisdiccional implicó también ser flexibles, implicó asumir los grandes cambios tecnológicos vitales en estos tiempos. Tuvimos también que aprender a cuidarnos, a cuidarnos a nosotros mismos, pero también a cuidar a todos aquellos con los cuales trabajamos y estamos cotidianamente. Es por eso que queremos agradecerles. Agradecerles el compromiso, el diálogo, la empatía, la responsabilidad asumida en cada momento y en cada instancia. Agradecerles y felicitarnos, porque más allá de la responsabilidad legal que es propia, supieran asumir la responsabilidad social que las circunstancias actuales lo requerían. Que tengan un muy feliz día.